Antes de comenzar con el vídeo, recordad que tenéis un enlace en la descripción que os llevará a Instant Gaming, donde encontraréis los mejores juegos al mejor precio posible, junto con PlayStation Plus y Xbox Live. Así que si estáis pensando en comprar o reservar algún juego, esta es vuestra página. Dicho esto, pasaos por el enlace en la descripción y ahora sí que sí, dentro vídeo. ¡Muy buenas a todos! Soy Sergio49 de LiveSquad y estamos aquí en Fallout 4 Mods. En el día de hoy vamos a ver un solo mod que más bien es un gran proyecto creado por varias personas y que llevan trabajando sobre él durante mucho tiempo, pero que por fin hace unos pocos días, en la página web de Nexus, lanzaron la versión alfa de este mod. Así que vamos a visitarlo. Y para ello lo que tenemos que hacer es ir justamente al sur del mapa y tenemos que pasar por donde está mi personaje, ya que si lo hacemos por la carretera, seguramente nos salga el mensaje de que no podemos ir en esa dirección, ya que alrededor del mapa de Fallout hay una barrera invisible que no nos deja pasar. Así que dicho esto, intentar ir por aquí. Y una vez que estemos aquí, lo que tenemos que hacer es ir hacia la casa y como veis este mod ya trae esta pequeña aldea que nos va a servir de viaje hacia Miami. Y lo que tenemos que hacer es básicamente seguir la carretera hasta que encontremos un túnel con un autobús y una vez que la hayamos encontrado, que como veis está súper bien hecho y con muchos detalles, como todo el mapa en general, como vais a ver ahora, lo que tenemos que hacer es básicamente acercarnos hacia la puerta y como yo tengo el HUD desactivado, nos saldrá la opción de viajar a Miami. Entonces le damos a la E y una vez que estemos en Miami, estará nuestro autobús para poder viajar a la Commonwealth y por otro lado, nada más empezar, tendremos esta playa de aquí, que como veis está bastante bien hecha y que por ejemplo tenemos esa red del fondo para jugar al voleibol y nos vamos a acercar y como veis a la izquierda tenemos un barco que se ha encallado en la arena y para empezar tenemos un zombie con un flotador, cosa que en este mod vais a ver muchas cosas como esta ya que se trata de Miami y la playa, pero como veis no me puedo atacar ya que es la versión alfa de este mod y todavía les falta muchísimo. Y si vamos por aquí tendremos los puestos de los socorristas junto con otros barcos ya encallados y como veis han puesto un montón de detalles como por ejemplo las sombrillas o las camas o incluso algunos flotadores por ahí por el agua, junto con muchos más zombies que como veis algunos tienen una pequeña sombrilla en la cabeza clavada o una toalla alrededor del cuello y también por ejemplo nos podemos encontrar flotadores de varios tipos como puede ser una pelota de playa o una cama elástica y así toda la playa, pero este mod no solo añade esto sino que añade muchísimo más ya que se trata de Miami entera así que dejando a un lado la playa que la tenemos a la izquierda vamos a ir por las carreteras viendo más o menos lo que nos podemos encontrar al día de hoy ya que con las siguientes actualizaciones nos iremos encontrando muchas más cosas y como veis tenemos un campamento entre varios edificios en el que podemos entrar pero hay muchas puertas en las que están inaccesibles ya que este mod todavía está muy verde pero al día de hoy nos podemos encontrar con varios edificios y un montón de campamentos con un montón de detalles y por ejemplo en este sí que podemos entrar que como veis se han puesto una puerta de barco y por aquí tendremos un pequeño campamento que la verdad es que está bastante bien hecho y si vamos por aquí nos podemos encontrar una piscina aunque el agua sí que es verdad que le falta un poco más de detalle ya que la han querido hacer muy caribeña pero queda un poco extraña por otro lado tendremos esta gran fortaleza que más adelante se podrá abrir y demás y justo detrás tenemos este paseo con estas sombrillas que me encantan y que como veis añade un montón de sillas y varios objetos que se pueden lootear ya que como ya he dicho antes en este proyecto está trabajando muchísima gente y como veis se trata un mapa flat o un mapa llano en el que van construyendo sobre él así que tenéis que entender que este proyecto requiere muchísimo más trabajo porque tienen que hacer varios niveles y crear el mapa desde cero así que vamos a ir hacia adelante donde encontraremos muchísimas más cosas como por ejemplo un parque en aquí con su hotel o motel luego a la izquierda nos podremos encontrar un montón de edificios que son distintos los unos a los otros y que en algunos podremos entrar y que como veis por ejemplo este es súper grande que puede tapar hasta el sol y que como veis han hecho el detalle de que está destruido en la parte de arriba y si os fijáis han puesto un montón de vegetación tanto en la normal como en el suelo junto con un montón de basura y demás para hacer como si hubieran pasado varios años en Miami y hubiera empezado a crecer toda la vegetación y por aquí tenemos otro paseo con muchas más sombrillas y un montón de sofás y tenemos por ejemplo esqueletos, libros, etc. o por ejemplo este edificio de aquí que está fortificado con sacos de arena y neumáticos para que no pueda entrar absolutamente nadie y si seguimos andando por aquí nos encontraremos con este cartel que como veis pone Welcome Traders que es básicamente para negociar y demás una especie de mercadillo digamos y que aquí a la izquierda pone protegido por y este símbolo de aquí ya que este mod va a tener tres facciones de las cuales una de ellas son los cubanos la otra son los soñadores y la tercera serán los patriotas nucleares de Florida ya que este mod aparte de tener facciones va a tener sus misiones, sus NPCs, sus bosses, etc. y va a ser un mod gigantesco y más bien un mod yo diría que es un DLC creado por personas que va a ser mucho mejor que otros DLCs que ha creado Bethesda pero van a tardar mucho más en hacerlo ya que lo están haciendo gratuitamente aunque la página web se puede donar y como veis en este campamento añade este escenario de aquí para hacer fiestas o conferencias también este centro de aquí en el que podemos subir y aquí habrá un guardia seguramente y esto es básicamente una especie de feria en un mercadillo para poder negociar y demás y que esta zona seguramente sea neutral o eso espero y si vamos por aquí tendremos estas tiendas que están muy bien hechas y como veis un montón de vallas con sacos de arena y demás para separar unas zonas de otras y que la verdad este mod me encanta pero estará muchísimo mejor cuando esté acabado aunque no sé básicamente cuando lo acabarán y aquí a mano izquierda tenemos este parque en el que vamos a entrar con esta valla que se ha roto y que como veis tenemos edificios abandonados y una pequeña estatua alrededor de un embalse que la verdad es bastante bonito con estas columnas de aquí que parece un poco grecia pero si os fijáis alrededor del parque tenemos esta muralla doble que no la vamos a encontrar en ninguna parte de Fallout 4 y que cada ciertos muros añade una torre de vigía con una bandera para poder vigilar toda esta aldea de los saqueadores que puedan venir y si abrimos las puertas veréis como aquí tenemos un pequeño puente improvisado ya que esta aldea está separada de un pequeño río que tenemos aquí que la separa completa de la otra zona y que como veis el mapa es muchísimo más grande y que esto solo es el principio y si continuamos por aquí tendremos estas zonas de cultivo que tenemos varios tipos de cultivo o más bien todos los de Fallout 4 y por aquí tenemos una sala de generadores en los que no tenemos ningún núcleo y que seguramente tendremos que arreglarlos y por aquí tendremos un montón de paja junto con algunos brahames que ya vamos viendo por aquí y estas zonas que será donde básicamente vivan los granjeros y que también nos estará esperando este compañero que tenemos aquí y dicho esto si vamos a la parte trasera del centro de convención de Miami si abrimos estas puertas nos podremos encontrar ya varios NPCs con sus tiendas de campaña y con un generador de agua como tenemos aquí pero esto es solo un ejemplo de lo que va a ser en un tiempo y que como veis tenemos aquí a todos los brahames para poder viajar y negociar y nos señala aquí que tenemos el comercio a mano derecha que es lo que hemos visto en la parte trasera y si seguimos andando vemos que en la parte derecha hemos dejado todo ese comercio pero ahora vamos a ir a la parte izquierda y de mientras que vamos yendo como veis nos podemos encontrar un camión de bomberos con estos colores que no sé muy bien lo que significa y también os puedo decir que este mod es súper estable incluso mucho más que varias zonas del propio Fallout 4 ya que estoy jugando a unos 60 FPS o 70 o incluso 80 estables así que dicho esto una vez que hayamos llegado aquí tenemos este río que es el que separaba la muralla de la otra parte de Miami y que va a entrar por aquí así que vamos a seguirlo porque encontraremos otra zona distinta y que una vez que estemos aquí nos encontraremos con esta parte que tiene muchísima más vegetación que otras y que me recuerda mucho a la película de Soy Leyenda así que una vez pasado el río nos encontraremos con varios vehículos destruidos y también con varios edificios que son bastante altos junto con alguna autopista o autovía y si vamos andando por aquí nos encontraremos con un avión que se ha estrellado como podéis ver aquí y que le han añadido toda esta vegetación que a mí me encanta y una vez que le hayamos dado la vuelta nos encontraremos con estos edificios que como veis están conectados por cables y demás pero si nos fijamos han hecho un campamento dentro de estos edificios con varios pilares de madera para poder aguantar todas estas casas y como ya habréis visto os estaré mostrando de mientras varias imágenes de todo el mod de las cuales unas ya estarán implementadas en el juego y otras son ideas de lo que quieran añadir como por ejemplo nuevos vehículos y demás y ahora si seguimos avanzando justo al lado contrario del avión donde se ha estrellado nos encontraremos con este cartel de Nuka-Cola que le han añadido el detalle de poner un cadáver encima y no sabemos cómo ha llegado y por aquí tendremos otra base pero tendremos que dar toda la vuelta hasta poder encontrar esta entrada con esta pequeña torreta que tenemos ahí arriba y que no se puede manejar aún y si entramos nos podremos encontrar con un campamento totalmente distinto a los otros que ya hemos visto con sus cajas de munición sus puertas que se abren y demás ya que lo vuelvo a repetir que este mod está pensado para ser prácticamente un DLC y que va a tener muchísimos más detalles muchísimos NPCs y demás que un mod normalmente no tendría y que por ejemplo nos han puesto aquí un montón de casas para los habitantes de este campamento junto con sus centrales químicas que también son funcionales o con los puestos de trabajo que nos podremos encontrar aquí así que como veis este mod está en la versión alfa o ni siquiera eso pero están trabajando bastante con él ya que tienen que hacerlo todo incluso las carreteras y este mod para los que estéis pensando en descargarlo requiere todos los DLCs porque necesita todas las texturas de todos los DLCs incluso el mod pesa más de un giga ya que añade otras texturas y otros objetos así que dicho esto si queréis apoyar al mod os dejaré abajo las dos páginas web tanto el primer blog donde se creó el mod como también la página web actual que es donde se están mostrando todas las noticias del mod pero antes de despedirme os quiero mostrar unas últimas cosas que es básicamente que si le dais al mapa de normal podremos ver el mapa de la Commonwealth pero si le damos a la R para ver el mapa local ya podremos ver realmente el mapa de Miami solo que va a ser un poco más complicado porque está muchísimo más detallado y por otra parte estamos en el campamento el primero que hemos visto en frente de la playa y que si bajamos por aquí a la entrada principal podremos ver esta puerta donde podremos entrar al garaje donde encontraremos un puesto avanzado así que una vez dentro nos encontraremos con esta línea roja de aquí creada con pintura que es un simple detalle pero que la verdad es que está bastante bien y que por otro lado nos encontraremos con dos de los vehículos que van a añadir en el juego tanto este de aquí que es una especie de coche que me recuerda mucho a Mad Max y por otro lado este tractor que le han puesto ruedas y que se va a usar como coche y que tiene esta pala para poder destrozar todo lo que se le ponga por delante y por aquí tenemos el tercer coche que está escondido que como veis tiene seis tubos de escape apuntando hacia arriba y que tiene estas ruedas que son prácticamente como yo de grande y que este vehículo tiene pinta de ser el más rápido de todo Miami así que como veis le han puesto hasta el mínimo detalle como por ejemplo estos ladrillos para que no se vaya hacia adelante porque es tan cuesta y todos estos guardabarros creados con chapa y demás y si vamos a la parte trasera tendrá un tanque de combustible junto con una caja de herramientas y un extintor como pueden tener todos los coches así que como veis los tres coches los podremos encontrar aquí que es este garaje gigante donde lo encontraremos enfrente de la playa y que nos marca una flecha blanca para poder entrar por la puerta o por la puerta trasera que es donde he entrado yo y si seguimos avanzando por el mapa vamos a encontrar muchísimos lugares nuevos como por ejemplo este de aquí pero lo dejo a vosotros para que podáis explorarlo más a fondo así que dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si es así apoyarlo dejar vuestro like y suscribiros y también apoyar a los creadores del mod para que puedan acabarlo así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima chao